Vamos con Andrés García, Leonardo García, Margarita y Anexos. Contexto rápido, Andrés García está muy mal de salud. La que se está haciendo responsable en este momento es Margarita, su esposa. Hay una declaración de una persona cercana a la familia que dice que Margarita solo busca dinero. Margarita dice que le estaban dando drogas y que por eso tuvo una sobredosis y que sus hijos no le hacen caso. Ahí está el contexto, se los dimos en 30 segundos. Ahora Leonardo García sacó un comunicado de prensa, aun cuando siempre es bastante discreto con su vida personal y familiar, y pues sacó un comunicado donde dijo lo siguiente. Normalmente no acostumbro compartir lo más privado e íntimo de mi vida, pero en esta ocasión quiero expresarles mi opinión. Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá, dado que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación. Respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático. Desde hace ya mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real, porque desafortunadamente las personas que en ocasiones lo atienden, y digo en ocasiones porque ella no vive con él, y solo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo no ha compartido información completa y los cuidados que está recibiendo. Asimismo, cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo. La única información que esporádicamente obtenemos es la que esta persona puede hacer pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad y su imagen. Eso como familia nos duele y nos lastima. Tampoco estoy de acuerdo en que Margarita exponga a mi papá de esa manera. Me parece muy injusto ya que mi papá ha sido un hombre sumamente trabajador que obtuvo sus logros con mucho esfuerzo. No sé qué intereses personales económicos traigan Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolos de todo lo que queremos, alejándolo de todo lo que lo queremos, pero no lo vamos a permitir. Eso fue lo que se intenció en el comunicado Leonardo García, diciendo que no es que no quiera ver a su papá, como Margarita lo dijo. Pues ahí está la otra cara de la moneda, la otra versión, porque siempre hemos sabido que son ellos los que como que lo tienen abandonado. Pero ahora está hablando un hijo, un hijo de Andrés García, diciendo la señora Margarita no nos deja verlo. Ahora ya son dos versiones contra Margarita. Una versión anónima, que es la de TV Notas, un amigo de la familia, y la otra es Leonardo García. Entonces, los señalamientos son claros. Parece que estos últimos años, que han sido muy complicados para Andrés, parece que sí hay... Se están moviendo hilos extraños. O sea, ya sea Margarita o no Margarita, parece que no ha estado con las mejores personas, Andrés. ¿Cómo es importante que un adulto mayor esté rodeado de gente que sí lo cuide? Pues claro, porque son los que deciden, porque finalmente él a veces ya no tiene ni voluntad, sobre todo cuando lo meten de emergencia al hospital. ¿Quién decide por él? Sí, porque lo encontró inconsciente y sin poder hablar. Y el problema es que si están casados, ella es la que tiene todo el poder de decir tú entras y tú no entras. No sus hijos. No sus hijos, es la esposa. Es la esposa. Y no se divorciaron. Sí se separaron, pero no se divorciaron. Oh, oh. Atenea nos manda dos dolarotes. Mi mamá está haciendo mole dulce por acción de gracias. No, man. Y le queda bien rico, Atenea. Lástima que no puedo comer mole. Mándanos un platito de mole. ¿Por qué no puedes comer mole? Porque tiene chocolate. Ay, sí, sí. Luna R nos manda cinco dolarotes tarde, pero llegué. Hola muchachos. Happy Thanksgiving. Bendiciones de una salvadoreña viviendo en India, en Estados Unidos, desde hace 18 años. Hay mucha gente del Salvador, en Estados Unidos. De toda Centroamérica, Sudamérica y España. Y por supuesto de México. Bueno, pues ni se diga, ¿no? Qué chilo. Qué padre. ¿Cómo la pasan allá? Desde hace 18 años. Y has vuelto al terruño, mi luna. Oye, ¿a toda una vida? ¿Jesús? Pues sí, una vida para un adolescente. Aquí en creerle, Leonardo, el que quiere puede, dice Jessy, arreola. A ver, ese punto sí es importante también, ¿eh? Yo también lo reflexionaba en la mañana y yo decía, pues es que por más que ella te quiera ocultar, yo creo que sí hay maneras, ¿eh? Pues así te plantas, ¿no? Hasta con cámaras. Y que me abres y me abres. Lo que hacía ella arriba, Súa cuando Paulina no lo dejaba ir a ver a su hijo, se plantaba con cámaras. Y hasta tenemos una encuesta que no leímos. ¿Quién crees que tiene la razón? Va casi mil votos. El hijo de Andrés García tiene 55% y la esposa de Andrés García, o sea, Margarita, el 45% va ganando el hijo de Andrés García. Va ganando el hijo. Y conmigo. Y conmigo.